Cumbia Cumbia La cumbia rebaja La vamos a tocar La tienen que bailar La tienen que bailar No van a descansar No van a descansar No van a descansar Porque seguimos para adelante Complaciendo peticiones Para que sigan bailando las mujeres Las mujeres Las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres Los hombres Que también sigan bailando los viejitos, los viejitos, los viejitos Y que también sigan bailando las viejitas, las viejitas, las viejitas También que sigan bailando los niños, los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas, las niñas, las niñas Muévele, suena el tambor Y el DJ, Rocky y Jessy Lechica El nuevo dinámico Y que vivan los programadores Y que vivan los locutores Y que vivan los bailadores Y que vivan los DJ y los sonideros Puro movimiento de cadera negra Como te sigas moviendo por aquí, por allá, por acá Sí, 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 no, no Sí, 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 no, 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 negra Puro movimiento de cadera negra Muévete, muévete, muévete